Madeleine se defiende de las acusaciones de Gomita dentro de la casa de los famosos, así como la estás escuchando y es que resulta resalta y rebota que Gomita le comentó a Sian en una plática así entre amigos lo mal que la pasó en Multimedios Televisión cuando estuvo en el programa de Chabana Es Show, este programa que se ve en Monterrey, Nuevo León y que ha sido cuna de muchísimos talentos. Y Gomita le cuenta a Sian que cuando ella llegó a Monterrey estuvo en este programa y que diario se tenía que estar peleando con sus compañeras porque si bien ustedes lo saben este programa se llama Es Show y de eso trata de confrontar a todos los conductores y hacer polémica pues para que la gente se enganche con un problema o con otro. Entonces a Gomita la querían estar haciendo pelear siempre todo el tiempo con Madeleine y cabe recalcar que Gomita no nombró a Madeleine pero obviamente los que conocemos todo ese problema que hubo cuando Gomita estuvo en Monterrey, Nuevo León conduciendo ese programa. Todos sabemos los problemas que tuvo aquí y que ella no aguantó, no aguantó ese humor negro como dice Adrián Marcelo y pues dice que los productores todo el tiempo los querían tener contrapunteados. Es decir que se decían sus verdades o entre broma y broma como dicen por ahí la verdad se asoma Gomita empezó a contarle todo esto a Sian y bueno Madeleine obviamente se hizo presente y dijo ya basta mana ya. Eso fue un show, eso pasó hace años y todavía quieres seguir viviendo o seguir comentando lo mismo toda la vida pues como lo hizo con Dani la caja, como lo hizo con lo del anillo de Cecilia Galeano y como lo sigue haciendo con su papá y demás. Entonces Madeleine dice que esa muchacha o sea se Gomita vive de pura polémica y que pues no le va a parar porque es lo que le encanta a la muchacha pero tú que piensas acerca de todo esto te acuerdas acaso de este pleitazo que tenían Gomita y Madeleine que incluso una vez Madeleine según decía que no conocía a Gomita y Gomita dijo que hasta fue al circo de a gratis. Cuéntame aquí en los comentarios y yo te leo y te veo en el siguiente video. Chao.